Largas caminatas, zapatos gastados y pies descalzos Embarcando en viajes que no saben si llegarán al destino final Todo han dejado atrás con la esperanza de volver a empezar Solo han cargado el valor y la fe de una vida digna de encontrar De una vida digna de encontrar Madre, Madre de los refugiados Protege, amparan y cuidar de todos nuestros hermanos Madre, Madre de los refugiados Protege, amparan y cuidar de todos nuestros hermanos Que tu nado de luz los proteja de todo mal Que tu inmobiliar corazón nunca los deje de guiar Por el camino de la eternidad De la eternidad De la eternidad Madre, Madre de los refugiados Madre, Madre de los refugiados Protege, amparan y cuidar de todos nuestros hermanos Madre, Madre de los refugiados Madre, Madre de los refugiados Protege, amparan y cuidar de todos nuestros hermanos Madre de los refugiados Madre, Madre de los refugiados Señor de la misericordia Rescata las almas y esencias Eleva las formas al Padre Es tierra en la humanidad La indiferencia y la falta de amor Que la humanidad y la fraternidad Puedan en toda la tierra triunfar Que la humanidad y la fraternidad Puedan en toda la tierra triunfar Madre Madre de los refugiados Protege, amparo y cuida Todos nuestros hermanos Madre de los refugiados Protege, amparo y cuida Todos nuestros hermanos Deje, amparo y cuida Todos nuestros hermanos Todos nuestros hermanos Todos nuestros hermanos